¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior con la chulísima, la guapísima de Mario Viene vestido para la ocasión, ¿por qué? Porque resulta que Bowser vino a buscar un vestido a este sitio Entonces a Mario se le ocurrió que era buena idea, que si se pone un vestido, lo engañaba, pero resulta que en él Se supone que hay un vestido aquí que Bowser se quiere robar, entonces esperemos que no sea el de Mario Porque si no entonces tiene que estar en calzones, nadie quiere ver en calzones a Mario ¿O sí? ¿O sí será? No, de hecho todavía me queda pendiente comprar los calzones Hablando de calzones todavía quedan pendientes de eso Brudals en el lago, tengo que ir hacia ese sitio y vencer a los Brudals ¿Cómo me salgo? Así, así mero me salgo A ver, tengo que llegar hacia allá, aquí el único problema es cómo subir Cómo subir, debe haber alguna entrada secreta por aquí Una entrada, mira aquí hay un Mario Bueno, no encontré la entrada secreta, pero me encontré un Mario Dice, destrozaron las escaleras que llevaban a la plaza del lago, qué mala onda Ni modo señor, así pasa a veces Así pasa, esta es la que me va a decir algo importante Es terrible, los secuaces del esperpento invadieron nuestra morada Ay, qué cosas Y además de llegar sin avisar, se robaron el mejor vestido de ensueño de todo el reino Es una tragedia, bárbara Mario, Mario, estás bien chula Regálanos ese vestido No, no, que me quedo en calzones Me quedo en calzones señora Me queda mejor a mí que usted Así que, ni piense que se lo voy a dar Mi vestido, mi vestido de ensueño De moda Se siente realizado el Mario con este vestido Mario se siente muy realizado Corre, 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 corre Eso, 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 eso ¡Eeeh! ¡Uy, una luna! Ya ganamos una luna Vámonos, vámonos, ya no hay nada que hacer aquí Luna, segunda luna del... Del reino del... ¿Cómo se llama? ¿Este reino de qué es? Reino del agua, reino del... Bueno, es un reino, ¿no? Aquí hay un cierre, míralo Mira, ven esto que está aquí Es una bragueta, un cierre Más la haces así Se abre la fregadera Y hay tres moneditas aquí ¡Bien! ¡Perfecto! Así vamos a juntar rápido para el vestido de ensueño El agua está verdaderamente morada ¿Qué dice? ¿Sí ves juego de verdaderamente o qué decía? ¿Y estas monedas de dónde salieron? El agua es nuestra verdadera morada ¡Ah, ok! Yo pensé que era verdaderamente morada Y dije, ¿cómo? Agua morada Pues se están zurrando en el agua ¿O qué les pasa? El agua morada no es normal Aparte que yo sepa, el agua morada mata a Mario, ¿no? Según lo que hemos averiguado Vean ese bloque Ese bloque ¿Quién sabe para qué será, eh? Lo averiguaremos Supongo que lo averiguaremos Hasta el final del juego Ah, pero hasta el final Hasta el final Cuando digo hasta el final Es hasta el final Verdadero De los verdaderos Aquí hay algo importante Vean, ese pajarito Se ve sospechosamente Ese pajarito se ve sospechosamente No, pues no hay más que monedas ahí Oh, lo que sí hay Aquí son unos cuadros Cuadro Cuadros Cuadros Ya, eso es todo lo que tenían Y aquí hay otra bagueta Formó una P ¿Tendrá algo que ver el hecho De que haya formado una P? ¿Será que estoy encontrando Algún mensaje secreto Que me quieran decir Pe... Pu... Pa... No sé Algún mensaje secreto habrá oculto En esas cosas Tal vez ¿Quién sabe? Si te interesa visitar La plaza del agua La entrada está aquí Detrás de mí Ah, ok, gracias, señora Qué amables ustedes Les digo que entre chicas Nos ayudamos Unión femenina Mario ahorita se acaba De convertir en mujer Así que Se hace pasar por mujer Entonces entre mujeres Se ayudan Bien, combino Ponerte el vestido Úndete 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 más Úndete más A ver, qué hay por aquí Hay moneditas moradas Bien Estas moneditas moradas Que parecen como gotas Ya tengo 16 Con esas 16 Si no me equivoco Ya me alcanza para el traje Para el traje típico De esta tierra Son 15 monedas Son 10 de la parte inferior 5 del sombrero Regularmente Entonces Pienso yo Pienso yo Que sí me alcanza Aquí hay oxígeno Bien El oxígeno Y aquí hay una luna Perfecto Tercera luna conseguida Lo bueno es que aquí Nada más son 7 Son 6, 7 Son 8 Son 8 las lunas Que necesitamos aquí A ver Burbuja Por favor Ahí está La burbuja La burbuja Nadale Mario Nadale Ahorita es Mariana Ahorita no es Mario Ahorita es Mariana Ey Q Oye no me hacen nada No me hacen Bueno ahorita choqué con uno Y no me hizo nada Entonces No sé qué pensar al respecto Nadale Nadale Bien Tranquilo Relajado Oh pececitos Bien Justo Justo a tiempo Justo lo que yo necesitaba Agarramos este checkpoint Aquí tenemos una esquirla Una esquirla De energiluna Y me faltan otras 4 Uy aquí hay una luna No hay esquirla Pero aquí hay una luna Me lleva la chimul Bueno lo bueno es que la luna Me recupera la vida Así que Da igual Da igual La luna me recupera la vida Así que no me importa Vámonos Vámonos pececito Vámonos Oye si pega No sabía yo que pegaba El pececito Pero ahora me doy cuenta Que si pega Oh Es que tienes que agitar Los joycons Si no No pega Wow Que descubrimiento Tan mágico Acabo de hacer Si agitas Bueno no De hecho porque ahí dice Ahí abajo dice Que si agitas los joycons Ataca Pero bueno Ya lo descubrí Aquí hay otra Nerequiluna Vámonos Cinco Ya conseguimos la quinta Y si consigo las otras esquirlas Vamos a conseguir la sexta Rápido Rápido Vamos a hacer esto Rápido Vamos a hacer este negocio Ahí está Esta es la segunda esquirla Creo que ahí hay otra No es una moneda O sea de ahí es una moneda Entonces No No importa Se me van Se me van Se me van Se me van ¿Dónde estará la otra? Ojo Ojo Atentos Esto es de que ustedes Tienen que Ahí está Miren Esto es de que tienen que estar atentos Juntamente conmigo Para que si se me pasó Una y no la encontré Durante el capítulo Ustedes en los comentarios Me digan Epsilon Estaba allí Y ya yo digo Ah si es cierto Y ya listo Y ya listo A ver Esta Aquí hay una Y entramos por aquí arriba Listo Pero ya valió el pobre pececito Ah no Si salió Pensé que se iba a ahogar El pobre pez Pero no Funcionó Funcionó Ahora necesito quitar aquí esto Y entrar por Las gotitas De rocío Y se me fue el pez Claro Se me fue el pescado Pero no importa Aquí hay muchos Aquí ¿Eh pez? ¿A dónde vas? Chihuahua Atínalle El velo Carambas Mario Atínalle el velo Qué extraño se siente decir eso Atínalle el velo El velo Que le aviente el ramo Que le aviente el ramo Imagínate que en vez de aventar el velo Aventar un ramo de El ramo de la novia Eso sí se vería Tan Pero tan Noviezco Cinco lunas Cinco esquirlas De energy luna Me consiguen Una energy luna Comple... Uy ¿Qué fue eso? Acabo de escuchar un ruido extraño Relajados amigos No fue en el juego Fue aquí en la vida real Fue aquí en la vida real Seguramente ustedes no No lo percibieron Pero escuché un ruido muy extraño Obtuves de una luna Es que eran las de energy luna del lago Qué buena onda Me quedan dos Dos más Y ya la hice Dos más Hola señora ¿Qué hace? La tienda está en el nivel superior Y el tejado está encima de la tienda Ok El tejado ¿Cómo se llega allá arriba? Pues Nadando Como todos Como todos Jovenazo Mario Como todos Ese periquito Se preguntarán ustedes ¿Qué hace el perico? Nada Lo único que haces Es darte pistas De De dónde hay energy lunas Pero eso Es mejor guardarlo Para cuando ya definitivamente No las encuentras Cuando ya definitivamente No encuentras Las energy Lunas Hola señora ¿Qué andas siendo aquí escondida? ¿De quién se esconde? Dígame ¿Está escapando de su boda Como yo? Sí, seguramente Vaya Me encontraste Tú solito Buen trabajo Toma tu premio Un beso Un beso No Béseme señora Chihuahuas Nuestro pequeño secreto Bueno Este es mi refugio secreto No se lo digas a nadie Ok señora Oigan Hay una loca Aquí encerrada Hay una loca Encerrada entre las paredes Agarramos esto Bien moneditas Moneditas Acá hay cosas aquí arriba No No hay absolutamente nada Y de este lado Hay otra más Y hay una peach gatita Una peach gatita Y ya Se acabó Eso es todo lo que tenemos Mita mano Deberías visitar Nuestro hermoso Escaparate De la planta alta A ver Ahí voy Ahí voy Nado 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 Y ya llegué Y ya llegué ¿Qué le pasa señora? ¿Qué le pasa? Así que aquí es donde tenía Ah no Es el que está hablando Escapy Así que aquí es donde tenían El vestido Válgame Mario Aquí Antes teníamos el precioso Vestido de ensueño En exposición Pero llegó el esperpento Ese todo gancho Y se lo robó Mario Sálvame No se preocupe Soy Mariana Y le voy a ayudar Soy Mariana Y yo le ayudo Estás bien preocupados Por el vestido Válgame Creo que ese vestido Era su fuente de turistas Su mejor fuente de turistas Y ahora que no lo tienen Pues La economía del pueblo Se va a la baja La economía Del pueblo Se va a la baja Necesitan Ese vestido Con urgencia Yo lo tengo que recuperar Me pongo esto Me pongo esto Cambiar Qué bonito traje Ya no me alcanzó Para el Yoshi Este monstruo Del lago Ness Yo quería ese monstruo Del lago Ness ¿Qué pasó? Un lapras Monstruo Del lago Ness Pero pues No se va a poder Pero ya estoy vestido A la moda Por lo menos Ya estoy listo Hola señora Míreme Bienvenido Siento mucho Que no sea el mejor momento Para visitarnos Qué bárbara señora Pues qué bárbara Ahora para dónde Hola Hola amiga ¿Tú qué haces? Con lo lejos que está El reino del lago Podrías venir vestido Para la ocasión Eh ¿Quién quiera entrar Al escaparate? Del vestido de ensueño Tiene que mostrar Sus ganas de nadar Así me gusta viajero Que tengas Que vengas dispuesto A nadar Adelante pasa Gracias señora Gracias Usted es tan amable Pero Oh Esto es para entrar A donde está el vestido Ya entiendo Ya entiendo ¿Qué hay aquí? No hay nada Solo un mendigo vestido Que no existe ya Mendigo vestido Que Mendigo vestido Que no existe Yo tengo uno Si quieren se los presto Para Oh Ahí está Ahí está Ahí está la luna Si quieren se los presto Yo tengo un vestido Bien bonito Bien bonito No saben Igual no está de esa talla Es un poquito más chiquito Porque como podrán Como podrán ver Carezco de estatura Pero Pero de que está bonito El vestido Está bonito Se lo recomiendo Recomendadísimo Por Mario Recomendadísimo Por el buen Mario Ese Vestido A ver Sube 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 Que te ahogas Mario Sube Sube ¿Dónde está la plaza principal? A ver Dicen que la plaza principal Está de este lado Hola señora ¿Por qué llora señora? No llore Que me va a hacer llorar a mí también señora No sé cuáles Esteles perpetuos Son terribles Son bien mala onda De cómo se les ocurre Robar el vestido Estaba tan bonito Iba a ser mío Yo ya me lo iba a robar No señora No sea ratera No sea ratera Se me hace que todas Se lo querían robar Por eso Por eso dicen eso Oh Mira un tubito Justo lo que me gusta Convertirme a 8 bits Ea Justo Lo que yo quería Ok 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 La situación está De esta manera La situación Está De esta Manera Lo logré Energiluna Bien Bien Brincale Mario Brincale con ganas El trajecito El trajecito Tengo que No Así no es ¿Cómo es? Es así Ándale Ándale Así mero Mario No Estás muy arriba Ahí Ahí mero Ahí mero me gusta A ver Un poquito más lejos Un poquito más cerca Un poquito más lejos Un poquito ¿Cómo quitaré el marco ese? No entiendo Es que tiene que haber Alguna forma de quitar el El marco blanco Pero la verdad No sé Cómo se hace eso No sé Pero me gusta esta Miniatura 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 de 8 bits ¡Ea! Tenemos nuestra luna Obtuviste una luna Una luna Notas de la Notas en el acantilado Listo Ya salí ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Veo que te estás acostumbrando A quedarte A quedarte plano Veo que te estás acostumbrando A quedarte plano Muy bien Gracias Gracias Capi Se agradece A ver ¿Cómo se ve? Mejor una miniatura Con los cachetitos inflados Mira Sí Mejor esta Me gusta más Me gusta más Vean que se le O sea El modo fotografía No nada más es esto Sino que aparte Puedes agregarle ciertos filtros Como estos O sea Le agregas un borroso Le puedes agregar Así 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 también Colorido Bonito 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 Tiene todos estos filtros Vean O sea Puedes acomodarlo Como Oh Este me recuerda Al The Legend of Zelda ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Al óleo se llama este Me gusta Lo ponemos ¿Cuál otro? Miren Este es de Nintend Este es de NES De Game Boy De SNES Y sin fin ¿Pensaron en Nintendo? Todos estos chavos Me cae Está muy bonito Todo Pero ahora Yo me pregunto ¿Cómo subo Hasta allá? ¿Cómo le hago Para subir hasta allá? Oiga Me platica ¿Cómo le hago? La verdad No se me ocurre ¿Cómo subir De aquel lado? Bueno Aquí veo unas Moneditas moradas Que me van a hacer De mucha utilidad A lo mejor Tengo que subir Por aquí Por aquí No No, no es por aquí Oh Pero si es por Se me hace que es por aquí Se me hace que para subir Es por este lado Bien Caemos Dice Por aquí Se puede subir Gracias señora Justo lo que yo estaba Preguntando ¿Cómo supo? ¿Cómo supo Que era eso Lo que yo estaba Preguntando? Orale Pero Resulta ser que De este lado También hay unos Hay unos Hay unos de estos Así 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 Y así Listo Ya Con eso Monedas Todo sirve para comprar Entonces Hay que llevarte Toda La mayor cantidad De monedas posible En los otros Mario La verdad A mi me valía Agarrar las monedas O no Pero aquí no Aquí quieres agarrarlas Porque sirven para comprar Vean que ya tengo 900 Eso quiere decir que En un momento más Juntamos Suficientes monedas Es como para comprarme Mi Ok Ya con esto Tengo un acceso Más rápido Supongo Ok ¿Es un acceso Más rápido o qué? Si Es para subir Más rápido Ok Bueno No era lo que tenía pensado Pero está bien Pero está bien Ya tengo para comprarme Mis chones Un momento más Y ya voy a tener Para comprarme Mis Chones Uy cuidado Uy cuidado Caeteo 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 Bien Hay otras monedas De este lado Permítanme Primero Las monedas Son importantes Ya que las viste Hay que agarrarlas A fuerzas Ya que las viste Que no se ¿Esto qué? ¿A dónde va? ¿Esto a dónde va? Me pregunto Oh Es una puerta Bueno ahorita Por lo pronto Es que son Muchas zonas Que explorar Es lo bonito De este Mario Que Puedes explorar Tantos lugares Pero ahorita Vámonos Al objetivo Ya Directo al objetivo Que me encargaron Que es llegar aquí Por los Brudals Míralos 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 Juego Con el smoking Del jefe Así que nunca Lo devolveremos Me recuerda Alguien Que canta Señor No 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 le puedo pegar Ok Y luego Le caes encima Así Oh Buena 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 Así es como Se mata Este jefe Uy Uy Eh ¿Qué hubo? ¿Qué le pasa? No, no, giro como Sonic, señor No se le ocurra, ¿eh? No se le ocurra porque se la... ¡Uy! Ahora ya me lo lanzó con curva mortal Invertida Bueno, bueno Eso sí que no me lo esperaba ¡Ah! Me lo quitó Ahí está Ahí está Voy, 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 voy ¡Puchoncito más! Un puchoncito más ¡Uy! Pero yo también estoy a nada de morirme Yo también estoy a nada de morirme ¡Lárgate, Mario! ¡Lárgate! ¡Lárgate, Mario! Bien ¡Y! ¡Se acabó! ¡Perfecto! Ese fue el último El golpe definitivo ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Que esa del sombrero invertido doble No me lo esperaba, ¿eh? Tres energilunas ¡Conseguidas! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Capi! Somos un gran equipo Me cae Ojalá nunca te quiten de mi lado Estuviste... Obtuviste una multiluna Bien ¿Y ahora qué hacemos, Capi? Pues ya, ya pasamos esto ¿Qué nos queda por hacer Si ya pasamos esto? ¿Capi? ¿Capi? Ah, es que son los Googles Yo estaba esperando el sombrero Pero no, Capi Son los Googles Eh, las chicas Me tienen preocupado Vamos tras ellas Dice el Capi Oh, pues ya la pasamos De hecho De hecho ya la pasamos Miren Hola, señoronguito ¿Qué andas haciendo? ¿No encuentras energilunas? ¿Quieres hacer una doación? No No, estés bien rogatero Nadie le va a dar dinero Aprenda Hola, joven Con la novedad De que los amibos Peach y Bowser Y todos Ya regresaron Y encontraron lunas Bien Me las marca en el mapa Donde están las energilunas Que encontraron Pero Puedo escanear amibos Puedo escanear más amibos Chicken, chicken, chicken ¿Quieres escanear un amibo? Sí, sí quiero escanear uno Voy a escanear este Voy a escanear este amibo A ver qué me da Este amibo Que seguramente También me va a dar un trajecito ¡Veamos! Escaneaste Oh, pero si es el amibo de Luigi Hecho Me encargaré de que el amibo Luigi Salga en busca de una energiluna Le toma cinco minutos Aguántate Te tengo una sorpresita Gracias ¿Quieres probártelo, Simón? Y me transforma en Luigi Porque el pobre de Luigi No está Pero ¡Waja! Vaya, te queda genial Pues de hecho le queda mejor a mi hermano Pero Pero ya parezco Luigi Oigan, por cierto No sé No sé si sea cierto Pero yo escuché un Un rumor Acerca de que iban a meter De que iban a meter a Luigi Aquí en Super Mario Ahora sí O sea que iban a meter Como que una actualización En la que ibas a poder elegir Entre Luigi O Mario Cualquiera de los dos Oye, ya se ensució Vean que el traje ya se ensució Por andar de De polvoriento ¿No? Y si me meto a la agua ¿Me limpio? Límpiate Mario Sí, mira Sí se limpia Oh, qué bueno Oh, qué bueno Que sí se limpia el Mario Justo Lo que nosotros Necesitábamos A ver ¿Qué más hay aquí? ¿Ya no hay otro objetivo? Objetivos No Parece que eso es lo único Que había en este pueblo Pero Tengo mi sospecha De que no hemos terminado Todavía deben faltar Algunas cosas por hacer Vean esto Vean esto Vean esto Ya están las escaleras Ajá Ajá ¿Qué es esto? Dice Tomar fotos a las pistas Abre el menú Home O sea que le tomo una foto A esto Es como una foto De comparación Como de Encuentra las seis diferencias Entre una foto Y la otra ¿Ustedes las ven? Porque yo la neta Veo la misma foto Dos veces Las diferencias Pues no sé Supongo que ya Más adelante Me dedicaría a buscarlas O tengo que ir a ese sitio Me están señalando Que tengo que ir a ese sitio Posiblemente Mira esto Tiene velo de novia Tiene velo de novia Qué loco Súbate Eso Eh 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 Tranquilos 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 Oh me pegó Pero lo conseguí Me pegó Pero al final Sí lo conseguí ¿Quién viene? ¿Quién viene? Oigan Oigan ustedes Únanse a la fiesta Compadres Yo los invito Únanse a la fiesta Yeah Yeah Aquí No Está muy alto Está muy alto No olvídalo Mejor vámonos Para acá ¿Creen que me pueda subir? Sí 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 pude Sí Sí pude Ya tengo una torre gigante De estas cosas ¿Ahora qué? Ok Ya tengo la torre gigante ¿Ahora qué? ¿Nada más es para subirse aquí? Creo que sí Me temo que sí Nada más era para eso Un tamano Yo esperaba que hubiera Algo más interesante Pero Parece que nada más Era para esto Ok Espérate Espérate Ok La que no Quiero agarrar Ok La Me lleva Me lleva ¿Por qué siguen haciendo eso? Solo por eso Ups Ups No, no, no No me salió la jugada A ver No me salió la jugada ¡Eso! ¿Se fijaron? Qué barbaro ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Ustedes yo no los quería Quiero a este ¡Ea! ¿Ahora qué? ¿Ahora con este qué? Bajar y levantar Bajar Bajar Bajar, bajar, bajar Y Pues no Hola Hola ¿Ya? Lo pesqué ¡Órale, qué buena onda! ¡Ah! Se me escapó Y se rió Creo que esa fue la risa de Nelson ¿No? ¡Ja, ja! Se me escapó Y fue como la risa de Nelson De ¡Ja, ja! ¡La regaste! Pesca, pesca Pica, pica, pica ¡Ah, no! No funcionó A ver, vamos Vamos, pececito Sal Sal de ahí ¡Eso! Oh, fue un corazón A ver, este grandote A ver, entonces quiero ver ¿Qué me da el grandote? Esperar, esperar, esperar Ahí viene ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Lo saco! ¡Lo saco! ¡Ea! ¿Energiluna? ¡Sí! ¡Auiui! ¡Ya sabía! El pez grandote Te da una energil... Oye, qué bonito Cada vez me sorprenden más Estos de Mario ¿Qué es esto? Dice ¡Eh! ¡Hay algo! ¡En el cuadro! ¿Hay algo al otro lado del cuadro? ¿Entrar? Pues entrar Pues entrar A ver Es la... Es el pueblito de México ¿Ya vieron? ¡Uy! ¡Mira! ¡Ya me teletransporté! Es como una teletrans... Como una teletransportación dimensional ¡Uy! ¿Qué? ¿Me voy a... Me voy a... Me van a mandar al pueblo de... De Zoltitlán otra vez ¡Sí! ¡Mira! Salí en Zoltitlán, México Salí en el pueblito de Zoltitlán otra vez ¡Oh! ¡Qué buena onda! Es como un punto de teletransporte Eso sí no me lo esperaba ¡Mío! 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 Y... ¡Mío! 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 ¡Listo! Las agarré todas Ahora que me regreso por el mismo lugar ¡Oh! Con razón Yo vi a... Yo vi esta luna De hecho Yo vi esta luna flotando Y siempre me pregunté ¿Cómo se le hacía para alcanzar esta luna? Pues es con un cuadro de estos Entrar Y cuando entras Te vuelven a teletransportar al... Al mismo lugar ¡Oh! Ahora voy de regreso Me puedo brincar la escena ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ah! Todo esto está demasiado épico Me encanta cada detalle que le pusieron al juego Cada uno de los detalles chiquitos y grandotes que le pusieron Me está encantando la verdad Que Super Mario Ore sí Es una chulada ¡Muy bien señores! Creo que ya llegó el momento de viajar al siguiente sitio Ponemos nuestras Energielunas Ahí van ¿Todas? ¿Completas? ¿Todas completas? Bien ¡Pum! Se va a inflar Vean ¡Pum! ¡Pum! ¡Ea! Ya está Ahora para dónde vamos La nave Odyssey Ha ganado potencia Gracias Gracias Ahora ¿A dónde Tenemos que ir? Ajá Ya podemos viajar al reino albolado ¿Crees que Bowser esté ahí? La verdad no sé Capi La verdad no tengo ni la menor idea Pero nada perdemos en echarle un vistazo Vamos a echarle un vistazo Y que sea lo que tenga que ser ¿Te parece? ¡Me puso Mario! Gracias Capi Gracias Sé que puedo contar contigo Saltar A ver, a ver No, 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 no Me iba a brincar el video Pero no, no es cierto No, no es cierto Aquí hablamos con Capi Y Capi tiene noticias para mí siempre Siempre tiene buenas noticias para mí Así que Mejor vamos a hablar con él Lo que me gusta son esas animaciones in-game Que se asoma Mario por la ventana Y tienes la ropa Que tú te pusiste O sea, no te regresan a la ropa original ¿Cómo va a acabar? Eh, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo va a acabar bien una boda con un vestido? ¿Cómo va a acabar bien una boda con un vestido? Tenemos que detener los planes de este rufián Mario ¿Por qué no aprovechamos para dar? No, no, no Este, mejor dime Mejor dime Acerca del pueblo arbolado Ya podemos ir a investigar el reino arbolado Al parecer hay un invernadero gigante Lleno de flores bonitas También dice Algo de un ramo de gala precioso Bonito Chulo Mario Entonces Eso es por lo que va Bowser Ya tiene el vestido Ya tiene el anillo Ahora va por el Ahora va por el ramo O sea, quiere conseguir todo lo de la boda ¿Qué concha es el Bowser, no? Se quiere conseguir todo lo de la boda gratis Nomás llega, se lo roba Y vámonos A lo que sigue Hacia el jardín celeste Es la misión que tenemos Es la misión que tenemos O sea, ahí Con esa plantota Es el jefe que tenemos que derrotar Bueno Bueno Miren Que mi ro... ¿Escuchaste algo? No Yo no escuché nada Bueno, sí Pajaritos Escucho un sonido Mira, aquí hay unos de estos Si escucho algo Pero no sé si sea lo mismo que Que Capi A lo mejor se refiere a los pajaritos, ¿no? O a una ardilla También se escucha como una Se escucha como una especie de ardilla No sé No sé Capi dice que si escucho algo Pero la neta no sé a qué se refiere exactamente Pero por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que también está Mi canal de Twitch En la descripción Donde hacemos directos Todos los días Estos días pasados Hubo una situación Con los drivers Con los controladores De... Que uso para transmitir Y no había podido hacer directo Pero ya Ya todo ha regresado A la normalidad Así que no se los pierdan Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao 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 Pa' arriba Pa' delante Pa' arriba Pa' delante Sentonazo Ah mira me aviento Me aviento Me aviento Me aviento No Sentonazo Nel Sentonazo Nel Es como una finta ¿No? Voy a dar sentonazo No, no hay cheto Sentonazo No, no hay cheto Sentonazo No, no hay cheto 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 No hay cheto